Aquí está la salida GranMoy, demuestra velocidad rápidamente, aquí le va ese electrón y por el medio también está Helios buscando camino, aquí le va ese medio cuerpo en el segundo electrón, adentro está Helios, después se mueve el Chiba Ino, adelante los últimos 800, aquí le va esa en el comando, en el segundo electrón, en el tercer puesto, avanza Helios de cuarto, va corriendo el Chiba Ino, entre los 700, aquí le va esa en la punta, abre cuerpo y medio, electrón, segundo Helios, tercero, cuarto el Chiba Ino y en el fondo trata de acercarse el que persevera, ahí está en el comando, aquí le va esa, dos largos, segundo está Helios, tercero, electrón, cuarto el Chiba Ino, después se mueve el lado aquí en la recta, aquí le va esa con cómoda ventaja, en el segundo puesto está avanzando Helios con electrón y adentro está GranMoy, el que persevera también, adelante está cómodo aquí le va esa, el segundo puesto está avanzando, SilverLad afuera está Helios por el medio, galopando aquí le va esa, SilverLad buscando el segundo, Helios tercero, gana aquí le va esa, SilverLad, segundo después Helios, atrás el mulino, electrón, el que persevera, más atrás Martino, después GranMoy con pentacampeón.